que habré fallado. La verdad que lo que pude estar lo disfruté muchísimo y como escribí muchas veces en las redes, yo siento que gané, porque sin ganar, gané. A veces no hace falta levantar la copa para sentirse ganador, ¿viste? Yo le puse actitud, le puse lo que soy yo y siento que hasta donde llegué Pero hay un plato que dijiste, ese plato que falló, desde lo técnico preguntaba también un poco, ¿no? Me quedé afuera por un macarón de mierda, ¿entendés? Un macarón. Ah, fue el macarón, es verdad. Es especialista en macarón. Y bueno, un macarón, una masita de confitería que tiene que ser hecha por un pastelero profesional que al polaco no la había hecho nunca en su vida y viste, a veces la suerte del principiante hace que le haya salido espectacular. Capaz que fueron los enanos. Capaz que el polaco también tenía enanos, sí. No, pero hay mucha de la suerte del principiante en esto, mucho, mucho, mucho. Y bueno, cuando teníamos ahí la receta para hacerlo, incluso se vio, teníamos un horno especial. Me jugó una mala pasada, no sé. Bueno, a Ileana Calabro le salió espantoso. Y era muy buena cocinera. Viste, bueno, son cosas que pueden pasar. Yo no me quería quedar con una cosita así pisada y así. Hice una buena receta con buenas técnicas y bueno, me falló, me fallaron un par de cositas y me quedé afuera. Pero re, re conciente igual. ¿Qué chisme nos podés contar que no nos hayamos enterado en el momento? ¿Dónde hubo alguna pica? ¿Alguna cuestión que se miraban de reojo? ¿Cómo quedó la relación de Sofía después que se... y el polaco después que se empezó a filtrar que podían llegar a tener alguna historia? Se intrusa por un ratito. Contanos algo que no sepamos. A ver, algo que no sepan. Que con Vicky es una divina, pero no habla en el WhatsApp. Nosotros tenemos un WhatsApp de todos los cocineros ahí de Masterchef. Y bueno, se dicen algunas cositas y ella nunca opina. Le queremos sacar una palabra y no podemos... Vos no te perdés nada porque escribe tan mal con todo el cariño que le tengo. Que te juro que es indescifrable los chats de Vicky. Escribe como cocina. Ay, no, la amo, eh. Es inenano. Debe ser el predictivo del celular, seguro. Escribe en griego, chicos. Ah, claro. Después, todo lo que haya pasado ustedes enteraron. Porque nosotros estuvimos microfoneados nueve horas diarias. Entonces, quedas o no a la luz, siempre sale la información. Si yo te digo algo en el camarín, después te reflota en el estudio. Entonces, es como que todo salió. No hay nada que yo te pueda decir. Tengo una primicia espectacular. Sí. Pero, por ejemplo, para desestimar algunos mitos y verdades. Entonces, ¿había contacto? ¿Podían tener contacto, por ejemplo, los participantes con el jurado? Porque, por ejemplo, se filtró en estas horas, después de la final, que en determinado momento, Claudia le consiguió, le mandó traer unas gafas de sol a Betular de Miami, por ejemplo. ¿Podían tener contacto con los jurados o no? ¡Qué genial de celular! ¡Qué betular top! Yo me acabé de acocar acá, en la peatonal de Necochea, la gafa. Escuchame. No, nosotros con los jurados no nos cruzábamos. Ellos tenían sus camarines en el primer piso, nosotros en planta baja. O sea, Claudia es muy conocida, mucha gente tiene el teléfono de Claudia, y Claudia tiene el teléfono de mucha gente, entonces quizás le hizo el favor de traerlo unos antiojos, pero yo nunca pude estar en contacto con... Eso es soborno, querida. Eso es soborno. No, no. Y yo te voy a decir una cosa. Yo cuando me enteré que Damián es fanático de la librería, yo tengo un store donde vendemos un montón de productos de librería, y yo también le alcancé a Damián, pero... ¡Otro soborno! No, no, y bueno, me dejó afuera justo el macarón, le hubiera traído una gafa, me equivoqué. Le traje un ganchito de mierda de librería, me equivoqué. Mirá, tendría que haber... Qué poco visionario. ¡Belú! No, no, no. Un sacajuntas. Un día trajo una torta, o sea, siempre hubo buena predisposición y buenos gestos de todos, porque entre todos siempre hubo la mejor onda. ¡Belú! Es verdad, como dice, a ver, mitos y verdades, como preguntaba recién Rodrigo, el jurado tenía cucaracha, todos tenían cucaracha. ¿Es cierto que desde la producción le decían al jurado, este plato es rico, este plato no es rico, a este sí, a este no, y de ahí bajaban la devolución, buena o mala? ¿Pero cómo lo voy a estar yo si la cucaracha la tenían ellos? Sí, pero ustedes se enteran después de todo eso. Ya terminó el programa, no te van a llamar de nuevo. No les dices. No, 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 la verdad que no tengo idea, yo supongo que no, porque el que lo está probando es el jurado, así que yo tengo entendido que no, o sea, creo en la legitimidad de todo, ¿no? No creo, no creo, no. Con respecto a eso, Iliana Calabro, a ver, te pregunto al revés, dice que a veces los veías que se quedaban como en blanco los jurados. No, pero porque pasa esto, pasa esto, pasa esto, uno prueba el plato dos veces, los jurados prueban los platos dos veces, viste que cuando nosotros hacemos los platos, hacíamos dos platos, nosotros hacemos dos platos, nos vamos del estudio, limpian todo el estudio, en este momento que se limpia todo, ellos se sientan en su bufet. No, porque no, yo la verdad que no lo sabía que era así, explícanos cómo es eso. Esto, nosotros tenemos que hacer dos platos, uno, beauty, se llama beauty, que es para la cámara, que es el que van a probar cuando, el que todo el mundo ve que prueban, ¿sí? Y otro, que es exactamente igual, si te sale, en tiempo y forma, y si no, tiene que tener todos los mismos sabores y contenidos, el plato beauty. Ese es el que prueba el jurado mientras vos te retirás del estudio y viene la gente de limpieza y mantenimiento, que son los capos, los capos de todo esto, porque nosotros estamos todo hecho en Kosovo, o sea, es Chernobyl cuando nos vamos. Claro. En ese momento que nosotros nos vamos del estudio, que serán 20, 40 minutos, se limpia todo, se prepara para la devolución y el jurado ya prueba y tiene su veredicto, por así decirlo. Ya una vez que lo probaron, ya saben quién es el que se va a ir o quién es el que se va a quedar. Es muy difícil que puedan llegar a cambiar. ¿Lo comen frío el plato o se lo calientan? Qué mal que cae el plato. No, por eso te digo, cuando nosotros terminamos de cocinar, nos rajan, chau, 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 así el jurado prueba todo en caliente. Ahí lo comen. Después de 40 minutos, el segundo plato, que es el que ves en cámara, es el que está frío y es que es todo la puesta en el cine y es todo el show. Máster tongo, Rodrigo, máster tongo. ¿Cómo sabemos si el plato que probaron es verdadero? En esos 20 minutos, en esos 20 minutos, es cuando le cambian el plato a Vicky. Claro. No, es que es terrible. La doble bandeja es que Vicky tenía dos bandejas. Yo creo que sabe en este programa que Vicky tenía dos bandejas. Una con un papillo y la otra con la otra. Pero bueno, porque te digo, son dos platos. Dos platos. Cuatro enanos, Dios mío. No digan estas cosas que después mi papá me las viene a preguntar. Che, Belén, incluso dicen que hay un enano en chelón. Que nos crea tu papá, que nos crea.